Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde el que estén viendo este video. El día de hoy vamos a presentarles un trabajo realizado por cuatro estudiantes universitarios, que es un análisis y un comentario de la película 12 hombres sin piedad. El día de hoy quienes vamos a exponerlo somos dos miembros, mi compañero Andrés Valky y quien les habla María Luisa Santa Cruz. Sin más que decir, comencemos. La obra dramática fue escrita por Reginald Rose y la primera adaptación cinematográfica fue de origen estadounidense, estrenada en 1957, dirigida por Sidney Lumet. Más adelante se realizaron varias adaptaciones, destacando las adaptaciones españolas, que fueron dos, la de 1961 y la de 1973. Esta última es la que hemos observado y la que procederemos a analizar. Bueno, bueno, ¿de qué trata la película? 12 miembros de un jurado temen tomar de forma unánime una decisión para poder determinar la inocencia o la culpabilidad de un joven acusado de haber asesinado a su padre. Al momento de dar su veredicto, solo uno de ellos, el jurado número 8, vota por la inocencia del acusado. El resto de la trama se desarrolla en cómo este hombre es tratado de convencer por el resto. Sin embargo, termina siendo él quien irá convenciendo a los demás, haciéndoles ver los pequeños, pero relevantes detalles que invalidan sus argumentos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta película? Nosotros creemos que tiene principalmente tres mensajes. El primero sería la importancia de tu opinión propia. El jurado número 8 fue valiente al momento de ser el único en expresar que discordaba con los demás miembros del jurado. Dicho acto fue el inicio del cambio en las opiniones de los demás jurados, revelando que expresar tu opinión, aunque sea contraria a todas las demás, puede tener un impacto significativo en la situación actual. No debes temer expresarla, ni tampoco debes impedir que los demás la expresen. El segundo mensaje sería la relevancia de las dudas para la discusión previo a la toma de decisiones. Como se menciona apenas comienza la película, con que haya solo una duda razonable respecto al caso, el veredicto debe ser la inocencia del acusado. Las dudas, entonces, son los detonantes para volver a evaluar una situación con mayor detenimiento, mediante la discusión y el análisis profundos. Aunque pueda tomar un tiempo considerable realizar dichos actos, y de aquellos se quejan algunos personajes, es la mejor forma de asegurarse de que la decisión que se tome sea la indicada. En el caso específico de la ciencia jurídica, si bien no es una ciencia exacta, es una ciencia que debería exigir en todo momento la discusión de ideas, la persuasión, la argumentación, con el objetivo de decidir apropiadamente tras haber analizado cualquier incertidumbre. El tercer mensaje sería la necesidad de objetividad e imparcialidad en los miembros del sistema judicial. En otros términos, todo lo contrario a un sesgo. Ciertos personajes en la película expresan prejuicios, generalizaciones e involucración personal, mientras dan sus discursos en el proceso judicial. Esto genera sesgos que perjudican el proceso, ya que éste requiere argumentos e ideas racionales para juzgar el caso según los hechos y las pruebas, no según cómo se veía el acusado o cómo suelen ser los individuos que habitan en su comunidad. Una argumentación objetiva e imparcial es poderosa y fácilmente vence a argumentos sesgados, tal como se ve en las últimas escenas de la película, donde el personaje que demostraba mayores sesgos mientras hablaba solo grita y grita, pero nadie ya lo escucha. Muy bien, vayamos a los puntos de reflexión. El valor principal que el director trata de mostrarnos en este filme es el respeto. El respeto hacia la forma en que piensan los demás. El respeto por el valor que tiene una vida humana. Y sobre todo, el respeto por el propósito del sistema judicial y por la misma profesión que tiene un abogado y un juez. Hablemos de los prejuicios de la sociedad, que se mencionan en la película. Por ejemplo, es evidente cómo uno de los jurados declaraba al acusado culpable por el simple hecho de que el chico provenía de un sector humilde y además presentaba antecedentes menores, sin tomar en cuenta el factor de que el chico sufría de constantes abusos físicos por parte de su padre. ¿Ese contexto nos suena algo familiar? En Lima sigue habiendo gente muy prejuiciosa. Gente que cree que porque un niño, por ejemplo, vive en la calle necesariamente ser un criminal. O como algunos le dicen, un piraño. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora hablemos un poco del respeto por la libertad de expresión. Cada persona es única. Poder pensar diferente es lo que nos hace únicos. Según el artículo 2, inciso 4 de la Constitución peruana, toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión y de expresión. El ejemplo más claro en la película es como el único jurado que votó por la inocencia del acusado es cuestionado por los demás, casi forzando a lo que cambie su decisión y haga lo mismo que el resto. Así no esté de acuerdo. Eso puede entenderse como un caso de presión social. Y por último, hablemos del último punto. Toda persona merece tener un juicio justo, un debido proceso. Según el artículo 10 de la Declaración de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia en un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Todos tenemos el derecho a que se nos haga un debido proceso. Merecemos ser juzgados por una entidad imparcial y justa. En la película se menciona que el defensor del acusado era un abogado de oficio que no supo hacer bien su trabajo, pues no hizo las preguntas correctas y tampoco luchó por demostrar la inocencia de su cliente, pues era un caso que no le traería ni fama ni fortuna. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado y gracias por ver este video. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita. ¡Hasta la próxima!